La embajadora de Estados Unidos en el país reveló que su gobierno invierte más de un millón y medio de dólares para enfrentar el flagelo de la trata de personas. Patricia Dupré nos cuenta de otras iniciativas implementadas. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias y muy buenas tardes. A raíz del incremento en los delitos vinculados a tráfico y trata de personas que exhibe la República Dominicana, la representante diplomática del gobierno norteamericano en el país, adelantó que solo para este año se ha dispuesto una millonaria suma para fortalecer las sanciones. 1.6 millones de dólares este año. Y también estamos ayudando en capacitación. Porque queremos traer a la justicia a las personas que están traficando a mujeres y niños. Así que estamos trabajando de manera cercana con el gobierno de la República Dominicana para poder acabar con este flagelo. La diplomática, pese a no ofrecer mayores detalles, dijo que en las próximas semanas una comitiva de técnicos que tendrán a su cargo labores de capacitación arribará al país. Berstein ofreció estas declaraciones tras participar en el lanzamiento de una guía de operaciones en lo que han denominado la derrota del tráfico y la trata de personas. Encuentro que reunió a los principales actores del sistema. Es la información que tengo por el momento con estos detalles. Vuelvo contigo.